Me da muchísimo gusto, porque aquí en el foro tenemos la presencia más que estelar de mi comadre, la señora Lin May. ¡Bravo, Lin May! ¡Milina, mi Lin! Está estrenando su nuevo videoclip, La Loba. ¡Eso! ¡Loba! Aquí está la Loba con usted. Señora Lin May, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a tu pobre casa. Señorita Lin May. Aquí estoy muy bien. ¿Cómo está usted? Muy tranquila, muy contenta. A todos dar. ¿Cómo me ven? Divina. Divina, mira, espectacular la cinturita. Todos queremos ver a Lin. ¡Ay, Lin! Muy bien. Oye, ¿ya se te bajó el cueraje contra J Balvin por haber dicho lo que dijo? No, no se me ha bajado, mira. ¡Ay, se te ve muy molesta! A ver, si la toma. ¿Así la haces cuando te enojas? Así me enojo. ¡Órale, no! Cuando haces berrinchas, ¿es el peor? Te han de querer bien enojado. Fíjate que la cintura... Nada más quiero enseñarles... Me quito las lentes de los fútbol. La cintura, que me gustó. Oye, que también la viene. Mira, vean nada más. Y le sobra vestido, por supuesto. La cintura que tienes. ¿Qué haces para tener, aparte de la disciplina? ¿Qué es? ¿Qué por...? Está dura, ¿eh? ¿Qué puedas decir en televisión? Lo bailo, bailo. Que puedas. Todo lo puedo decir. A ver, Lid, a ver, pero a ver. Hay un movimiento, el movimiento de chac, chac, chac. ¿Cómo es ese, amiga? Ay, ya sé para lo que está. A ver, cómo es tú. Mira, ya está preparando, mira. A ver, ponme musiquita, ponme musiquita. ¿Qué es eso? Vamos, ¿cuál es? Los tambores, ahí. A ver, ¿cuál es? Tan, 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 tan. A ver, aquí, mira. Venga, a ver, pero con esa carencia, Gustavo. Tres, cuatro. Para ti, para mí, para ti, para mí. Pero ya te quedas así. ¿Y luego así? Tú, tú, yo, miento. Tú, yo, miento. Dame la tela, la tela. No, pues la tela, padre y la comadre. A ver, sí, no, a ver. La pierna, la pierna. ¡Bravo! Y puedes voltearte así. Qué bárbara. No, Lynn, estás increíble. Adelis decía que también lo podía hacer. Lo voy a hacer así, mira. ¡Ay, caray! Está bien, mi amor, ¿estás bien? No, estoy bien. Aguas, aguas a este pelado. Espérate, te vas a dar un trancazo de atrás. ¡Guau, Lynn! ¡Qué bárbara! ¡Estás increíble! ¡Ah! Nos va a salir una perrilla por lo que andamos. Oye, mientras andas ahí, ¿por qué la loba? Así, la entrevista así. ¿Por qué la loba? ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Pues porque... Mira aquí a la cámara. Porque no soy vedet ya. Ahora soy la loba. Muy bien. Oye, a ver, Lynn. Yo te quiero, yo te quiero ser muy serio. Yo siempre lo he dicho. Eres a todo dar. Pero a ver, sientas. Te ayudamos, ¿no? Ven. No, no, no. Yo te ayudo a ti, caballero. Yo te ayudo a ti. No, pero yo de caballero. No, mira. No, yo de... Ok. Ay, Dios. ¿Haslo de impacto? Listo, lo siento, por favor. Gracias por la ayuda. Yo siempre lo he dicho. Porque mira, en momentos tan complicados, de tanto estrés y demás, que haya una señora que nos hace reír. Y además, no dañas a nadie. Está bien padre, Lynn. No, pues hay que reír, ¿verdad? Ahorita que estamos tan... Estresados. Tenemos que sonreír, tan estresados. Ríanse, señores, bailen. Sí. Pongan un disco. Oye, Lynn. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué le pasa? ¿Cómo te reciben los chavos en estos bares que hemos visto? ¿Viste cómo me reciben? Me abrazan, me cargan. Yo me dejo. Pues claro. Yo me dejo porque me quieren mucho. Te quieren mucho la gente. La gente y los chavos de 30 años, de 20 años. Ajá. Es mi público ahora. Oye, y Marcos de Iguarno se encela. Marcos está trabajando allá en Los Ángeles haciendo sus perfumes. Pero oye, ¿qué pasó con él? Amigos, somos amigos. Es amigo. Ya no hay relación ni nada, porque la vez pasa que te pregunté, me regañaste, que yo bien viejo, que no sabía las actualizaciones, pues es que no me has actualizado. Andan, ya no andan, ¿qué pasó? Ay, mira, vamos a hablar de la loba. ¿No tienen una pantalla para poner la loba? Dime algo, porque tú haces nada más, recuérdanos. A ver, quiero ver la loba. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Primero, antes de que nos explique. A ver, a ver. Justo hoy, que de hecho quitaron y censuraron de las plataformas, donde trataba de una forma pues muy ofensiva. Muy machista y misócrita. Sí. Literal, decía. ¿Verdad? Sí, lo que les pega con un látigo, las trae amarradas con un... Les da croquet. Oye, ¿y ese J Balvin no te ha contestado? Sí, ya pidió disculpas. Pero a ti, a ti, a ti no. Así, 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 como que está medio... Sí, porque qué bueno que lo pusiste en su justo lugar, amiga. Sí, pero al compositor ya le llamó. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijo? Pidiendo disculpas y qué. Pero ya viste que está... Este... El video está hecho donde hizo Jennifer López y el anillo, ¿cuándo? Mira. El anillo, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Es el mismo lugar. Pues yo no he retoquito. ¿Pues qué? No se le nota, así que uno lo va a poner. No se me nota. Chihuahua. Es que es naturalito. Es que las señoras en su casa quieren saber. ¿Te hiciste unos retoques íntimos? Sí, claro. Cuéntanos, mana. Mira, todo quiere que le cuente el mismo rato. Mira el video, se me ve hace una chicha ahí, mira. Ay. ¿En dónde? En el video. ¿No viste bien el video? Se me sale una, mira. Mira, ¿viste? Yo no soy perra. Yo soy la nueva. ¿Y tú lo dejaste así? ¿Por qué no reclamaste? Mira, 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 ves, ahí se salió. Que te gusta, toma. ¿Ya viste? No, no se sale nada, no es cierto. Yo no soy perra. El vasito que te gusta, que te gusta, toma. Oye, todas las canciones en la actualidad precisamente llevan un pasito, porque para que todo el mundo lo replique en redes sociales. ¿Cuál va a ser el pasito de la loba para que todos lo aprendamos y lo subamos a redes sociales? Yo no soy la loba, 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 yo no soy la loba. ¿Te gusta? Toma. Ándale. Ándale, está bueno ese. Toma. Para que la gente lo suba. No, 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 así no le hace. A ver, Gus, ¿cómo le hace? A ver, lo que pasa es que Adi tiene un movimiento que dice, eh, así nunca le hizo la señora. Pues así le hizo, así le hizo. No le hizo así. No, pero es con otro estilo, ¿verdad? A ver, ¿qué es la cámara? A ver, levántate por su mano de la cámara para que veas que no... A ver, ahí va. Yo no soy la misma perra, yo no soy la loba, yo no soy la misma perra, yo no soy la loba. Paso que te gusta, te gusta. Toma. Ah, es que es como más arriba. Sí, ya hay diferencia. Sí, Adi, sí, no, eso suena, perdónenme, perdónenme. ¿Puedo hacer así también? No, no, eso no, eso no. A donde aquí en el frente. Oye, oye. No, es para enseñar el anillo que me regalaron, mira. Oye, Enve, ¿cómo cierras este 2021? Casi un año bien complicado, un año donde, bendito Dios, vamos a salir, gracias a Dios, estamos saliendo de este maldito bicho. ¿Cómo lo cierras tú? Pues con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, cansada, porque casi no duermo, pero feliz, muy feliz con mi madre, que está hermosa, con mis hermanos, con mi familia. Mi mamá, pues, ya cumplió 91. Qué bueno. ¿Y tus nietos? Y mis nietos. ¿Cuántos tienes? El 12 de diciembre cumplo años y me voy con mis hijas a Cancún, nos vamos a juntar todos ahí para festejar la loba. Ay, nos vamos a hacer unas fotitos, unas imágenes, unos videos. Claro, sí. Oye, y vienes contenta de tu filmación, cómo te viniste, ya te enseñaron la edición, de tu romance ahí sensual, de cama. Qué rico está Julián Gil, ¿verdad? ¿Qué fue estar ahí en la grabación? Unas nalgotas, así, mira. ¿Lo viste encuerado y todo? No, pues si tuvimos que hacer un sexo ahí, pues, hice un striptease. Ajá, ¿pero a pelo o con ropa? A pelo. A pelo. Oye, es que el director dijo que no. Dime una cosa, no se pone supuestamente una malla cuando tienen escenas de sexo sexual. Así como la que traes, que parece que no traes. Bueno, sí, yo no me quería poner la malla. ¿Y te la tuviste que poner? Yo lo quería. Ajá. Ajá. Pues la única oportunidad que voy a tener, la voy a desprestar. ¿Cuántas escenas tuviste o qué? ¿Verdad que no? ¿Cuántas escenas tuviste? Nada más esa de... De cama, de beso y de apapacho, una. ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo se llama tu papel? ¿Qué es lo que haces en esta cinta de cerdo? Además, pues, salgo con él, ¿no? Él se vuelve, fíjate que él anda en la selva, le dan un balazo y llega a la casa, que yo soy una millonaria ahí, porque soy traficante de botox, de ácido y alburónico para las mujeres, y yo vendo de todo eso. Y entonces, él llega a mi consultorio y mi hijo es un doctor, a ver si no se enoja el director, porque estoy contando. Y luego le dan un balazo y lo lleva a mi hijo, es doctor, y tenemos ahí un montón de puercos. Mi hijo, como ya él se muere, le quita el corazón y le pone un corazón de puerco. Y entonces revive, pero revive ya a él sintiéndose puerco. Uy, corazón de puerco. Y entonces actúa como puerco y anda atrás de los puercos. Miras qué actorazo es Julián Gil. ¿Y en qué momento tiene el sexo el señor Gil y tú? Bueno, yo pienso que se lo van a poner al final, porque... ¿Antes de operarse o después de operarse? No, yo soy la que lo violó, porque además él está herido, está herido. Entonces yo, pues me gusta, pues... Ajá, aprovecho que está como le siente. Está guapísimo, lo desnudo y pues me le voy encima. ¿Y si se emocionó él en la vida real y tú? Y luego además después cuando le doy el beso, me lo contesta. Fíjate. Priri, pues no que era tímido, no que son cosas fingidas. En ese tipo de escenas sí siente, es que los actores dicen... Son mentiras. Ay, no sentimos, no sentimos. Son mentiras. ¿Cómo no vas a sentir? Si eres un ser humano y... Oye, y en todas las películas que hiciste de la época de la sexy comedia, ¿también sentían los colegas? Pues ahí casi bailaba nada más y cantaba. ¿A poco no tuviste escenas de action con alguien? Pues sí, no había, no me gustaba ninguno, todos estaban ocupados. Jorge Rivero con Sacha. Ajá. Pues este... Andrés García. Andrés García pues andaba con no sé quién. Pero también anduvo contigo. Ajá. Bueno, pues hicimos ahí... Bueno. Sus cosillas. No hablamos. Y luego de... Ah, estás enojada con García, ya me acordé. Sí. Ajá. Y luego este... Saya entonces andaba con Maribel Guardia. Ajá. Y pues casi todos tenían pareja. Inclán. Inclán, pues Inclán picaba acá y picaba allá, entonces pues... Pero ningún enamorado así real que dijera por ti, Lino. Ah, claro. El productor, el dueño de las películas. Y me casé con él. Pues sí. Ah, claro. ¿Qué fue el amor de tu vida? Fue el amor de mi vida. Tuve dos amores. Él y... Y Antonio Chi. Antonio Chi que era un señor chino que tenía un... Me casé de blanco con él. Una cadena de restaurantes que fue un hombre que procuró y quiso mucho a la señora Lin May. Me consta a mí porque yo viví muy de cerca esa relación. Ay, sí, era un lindo... E incluso habla de esta relación en Bellas de Noche, ¿no? Vivimos 25 años con Antonio Chi. No, pero en Bellas de Noche habla de Calderón. ¿De Calderón? Sí, ¿no? No, si es Antonio Chi el que va caminando, ¿verdad? No, el que se mu... No, ese es Guillermo Calderón. Es Calderón. Ah, Guillermo Calderón. Que ya está así que lo voy cuidando. Ese es Guillermo Calderón. Con él, porque yo le decía, no te vas a morir solo, te vas a morir conmigo. Lo agarraba yo porque le daba miedo morirse. Claro. Entonces yo lo agarraba y le decía, yo me voy a morir contigo. Porque yo lo quería muchísimo. Yo lo sé. Me enamoré de él totalmente. Te defendió y te apoyó muchísimo. Muy buena imagen. Gracias. El amor. El amor, sí. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, señora. ¡Muy bien! Pero te voy a... Siéntate, siéntate, por favor. ¿Y los zapatos? Ahorita te los pasamos. No, los lentes, carísimos. Te los paso, Lulín. ¡Muy bien!